¿Qué tal mi gente? Buenas tardes para los que lo sean Para los que no, como siempre, les mandamos un abrazo solidario Gracias por estar presentes Gracias por interesarse en lo que hacemos A los que lo hacen para informarse A los que lo hacen, pues, para tener más conocimiento, para aprender Y a los que le hacen al pendejo, pues también tomen su lugar Y si comienzan a cagar la riata, pues ya saben que No tendremos, o no tendré inconveniente Bloquearlos a chingar a su madre Continúan los tambores de guerra en Michoacán Continúa la violencia desatada Desaparecen gente Matan gente Destazan gente Descuartizan gente Se deshacen de la gente De una u otra manera Muchas personas están perdiendo la vida Muchas personas están dejando de existir Cada día La violencia continúa siendo imparable En medida de que, pues, no No se han aplicado las medidas necesarias En contra De la delincuencia Aló Aló Y de esa misma manera Podemos nosotros Poder Pues entender Qué es lo que está pasando Si usted no denuncia Si usted No apoya Haciendo público Toda esta tragedia Difícilmente Podríamos llegar a un A un punto Donde La gente despierte Y se dé cuenta Cuanto nos afecta La delincuencia Organizada Estamos muy acostumbrados A callar Estamos muy acostumbrados A guardar silencio Por el miedo Por terror Por pavor Por precaución Dicen muchos Porque no es su pedo O porque no les ha tocado O porque no tienen nada Que pelear O porque se portan bien ¿Verdad? Y no forman parte De ningún cartel Sin embargo Lo que es cierto Es El que Usted no se mete en problemas No lo mantiene a salvo De toda esta porquería Que continúa Apestando ¿Verdad? El estado de Michoacán Durante la madrugada De hoy Eh Fueron desaparecidas Tres personas más Fueron levantadas Eh Tres personas más Sus familias Están buscando los cuerpos Sus familias Están buscando información Sobre de ellos Sus familias Quieren saber ¿Qué pasó? Esto viene ocurriendo Frecuentemente Desde hace Pues ya Muchos Muchos años ¿Verdad? Últimamente se ha desatado más Después de lo que ocurrió Con las autodefensas Eh Algunos criminales De Bajo nivel Se fortalecieron Dicen por ahí Eh Si le sueltas el poder A un pendejo Pues solamente Eh Va a ser puras pendejadas Probablemente Eso fue lo que ocurrió Eh Digamos Que Del exterminio De Familia Michoacana De los Zetas De lo que eran Caballeros Templarios Quedaron puros líderes Eh Que en el pasado Eran sicarios Puros pendejos Que no saben Controlar el poder Que no saben Eh Tratar a la gente Y a lo mejor De ahí se venga Todo este desmadre De descuartizados De amenazas de muerte De quemadera de casas De agarrarla Contra los más débiles Eh Digamos que de alguna manera Hemos Intentado O estamos Intentando Pues de que Pues de que La tragedia Pues Tenga un alto La tragedia Deje De afectar A la gente Inocente No se puede No se puede Seguir pensando Que las cosas Van a cambiar Nada más Porque los políticos Eh Cambien de nombre Por eso Porque los políticos Cambien de nombre En sus partidos Porque los políticos Eh Les digan a ustedes Que van a hacer así Las cosas En Michoacán Tenemos muchos años Nosotros ya En Michoacán En el estado de Michoacán Confiando en los políticos Tenemos muchos años Poniendo Nuestra esperanza O esperando A que los políticos Sean los que solucionen Eh Los problemas del pueblo Y no hemos tenido respuesta Tenemos Que les guste Cuauhtémoc Cárdenas Eh Cuauhtémoc Cárdenas Quien fue después Si yo creo Tinoco Rubí Eh Cárdenas Batel Tenemos Leónel Godoy Y Como cinco Cuatro Gobernadores Durante La temporada De los caballeros Templarios Familia Michoacana En Michoacán Hemos tenido Dos michoacanazos Dos situaciones De narcos Involucrados Con políticos Que deberían De haber servido Descarmiento Para entender Que No en el País Pero por lo menos En Michoacán Los políticos No nos representan Políticos Entre los cuales Se pueden contar Los apellidos De los Godoy De los Cruz Lucatero De los Guizar Valencia Castañedas Inclusive Los mismos Álvarez Y tantos otros Que se pudieran Meter En una misma bolsa Y contarlos Como este Montón de gente Que no nos han servido Aquí la comandante Escucha Escucha Bueno Bueno ¿A veréis en Michoacán? Bueno No hay señal Deja un mensaje ¿Ahí me escuchan? Bueno Para la chingada que hay con la pinche señal Eh, siguen Mandando nuevos Eh, nuevas advertencias Nuevas amenazas Nuevas sentencias Este, les voy a poner una Que acaba de llegar Hace un momento, nomás que quería Checar primero con el comandante Gracias por ver el video 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 A ver, es que les pongo el audio No, estamos buscando unos desaparecidos Hay tres desaparecidos Nomás que estaba esperando A ver si nos daban la atención Si al parecer hay un Un enfrentamiento Ahí les va el video Bueno, no dice mucho Dice puro puta madre Eh, empezaron los balazos Están los putazos recios ahorita En Buenavista En Buenavista Para la gente que es de ese rumbo Para que no salgan Para aquel lado Eh, al parecer Los del grupo Los cinco del pueblo Eh, creo que son los cinco del pueblo Los que están allí Echando balazos ahorita La gente que va A transitar Eh, por esos rumbos Tú, Vergonio Sacarías Te voy a borrar A chingar a tu madre Para que te quedes con ganas De oír el audio Listo Al próximo que siga chingando También lo bloqueo Eh, hay un enfrentamiento En estos momentos En Buenavista Entre Pinsándaro Y Catalina Para que estén ustedes Enterados Eh, tomen Sus precauciones Por ese lado Si va usted a viajar A carretera Mejor, ya saben La advertencia es Resguárdense Eh, gente que viene También de Urbapan Hacia Paxingán Por ahí con cuidado A lo mejor en cualquier momento Se suelta la balacera Para aquel lado Y En áreas Eh, circunvecinas Tomen Las mismas Precauciones De que les pongo el audio Ahora, hijos de su puta madre Cártel Jalisco Nueva generación Aquí es puro Viagra Hijo de su puta madre Paquete en las tejerías Va a estar bien pelada Hijo de su puta madre La plaza tiene dueños Hijo de su puta madre Aquí es puro 85 perros Puros diagras Pura gente de gordo Hijo de su puta madre Y arriba las tejerías Y la gente de la uva Sabe que aquí estamos A cien con ustedes Mis viejos Para remangar Toda esa bola de lacras Que corren como niñas Son unos culos A la verga Y mis muchachos Están a la orden Mi viejo Usted nomás diga Que hay que remangar Esos tacuaches A la verga Puras pastillas Pura gente Gordo Viagra Pues Lo único que le entendí Fue puros hijos De su puta madre Fue puros hijos De su puta madre Y pues de los demás Pues Que lo demuestren Peleando, ¿verdad? En lugar de estar ahí Con sus Con sus mentadas Al de madre En el mando El comandante Para que lo vea Estamos buscando un muchacho Que está desaparecido Al parecer Ah, no Creo que dice la familia Que no No demos los datos Todavía Pues sí Para que tengan pendiente Ahí por ese lado Por Catalinas Y Pinsándaro Al parecer Hay enfrentamientos Mientras el gobierno Pues siga dejando Las cosas En manos del pueblo Las cosas Seguirán ocurriendo De esa manera Es sencillo Dar captura Con todos ellos Nada más Que se acaten Las horas de aprehensión Y punto Pero bueno Dejenles corto Para llamarle Al comandante En privado Este Ahorita nos vemos En un rato más